¿Dónde está? Full, full tussi, ¿cuál tussi? Ahí está Hola Tía, ¿cómo estás? Estoy acá en vivo, saluda a los chicos Hola, tía, hoy, hoy Mi tía, mi tía, ¿cómo estás? Oh, gente, no sé, hoy día va a estar presente en la fiesta, ¿sí o no? ¿Odias a gozar? ¿Cómo? ¿Odias a gozar la fiesta, si o no? No, yo vengo a poner orden ¡A la mierda! Ya, gente, por favor Ay, gente, bien, mierda Ya tienes mi tía, mierda Oye, oye Mierda, compórtate, oye Oye, mierda Oye, mi tía Oye, yo los voy a bañar, carajo Compórtese, gente, por favor Compórtese, no le quiero meter un puñete Oye, estos conchados Son bien malcriados por mi madre Ahí está Bien malcriados por mi madre Sobrino, ¿cuál sobrino? Mierda A ver Ahí está, gente ¿En qué tan? A ver, gente Estamos acá con papichara, gente con papichara Papichara, gente Tengo el tema de acá, gente, la tarima A su madre, gente Falta, María, voy a decir, mi papichara